Fue evidente y notorio al saludar al doctor Jesús Lavín ante las cámaras y los reflectores que cubrían la rueda de prensa del inicio del proceso de entrega-recepción. La sonrisa de Gerardo Peña fue falsa, un gesto actuado. Forzado el saludo, teatral la palmada sobre la espalda del enlace del gobernador electo, escena de una transición compleja, nada terza en Tamaulipas. Incluso el saludo entre ambos personajes se dio a petición de un reportero, lo que desató la risa generalizada. Política ficción, diría el infausto Carlos Salinas de Gortari, el presidente que quiso ser rey y que, odiado y vilipendiado, terminó en el virtual exilio. Nacido en Monterrey, Nuevo León, pero que llegó a Reynosa, Tamaulipas, a inicios de la primera década del milenio, Gerardo Peña Flores se vio sonriente en ocasiones, pero en otras, ante las preguntas de los reporteros, a gusto, incómodo por momentos. Como tenía que ser, en señal de buena voluntad, Jesús Lavín mantuvo una línea discursiva frente a la prensa. El encuentro privado con el secretario general de gobierno saliente fue cordial, amable, signo de plena colaboración. Gerardo Peña hizo lo mismo, no se salió de un guión estructurado sobre la cordialidad mutua, la diplomacia por delante, una relación en los mejores términos. Se trabajará, dijo, con absoluta transparencia y estricto apego a la ley. Esos fueron los mensajes, el trazo de las palabras en el arranque del proceso de entrega-recepción. Encuentro que, por cierto, no se realizó en Palacio de Gobierno ni en la burocrática Torre Bicentenario, sino en las oficinas de un supuesto centro regional de formación docente e investigación. educativa. Mientras Jesús Lavín y Gerardo Peña se daban la mano a petición de un reportero y no por voluntad propia frente a las cámaras, la guerra por el control del Congreso del Estado continuaba, o mejor dicho, arreciaba entre las bancaras del PAN y de Morena. Al momento, como se comentó ayer en este espacio, existen dos diputaciones permanentes en el Poder Legislativo, reflejo de la encarnizada PAN. Los diputados locales morenistas exigieron al panista Félix García Aguiar, jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, dejar de lado sus berrinches y pataleos y, por tanto, aceptar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de instalar la diputación permanente, teniendo como secretarios a los legisladores Gabriel Argalado y Marco Antonio Gallegos. La respuesta de Félix García Aguiar fue un derechazo. En rueda de prensa, acompañado del presidente estatal del PAN, Luis René El Cachor Cantú y el senador Ismael García Cabecevaca, presentaron como nueva diputada local panista a Nancy Ruiz, quien finalmente abandonó las filas del Movimiento de Organización Nacional. Meses atrás, Nancy Ruiz, exsecretaria general del Comité Estatal de Morena, fue decisiva para que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional recuperara la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en una controvertida sesión. Como se esperaba desde entonces, ya dio el brinco al PAN. En resumen, la transición gubernamental tamolipeca comenzó en medio del conflicto legislativo y con el sello de la falsa, bastante falsa, sonrisa de Gerardo Peña. Aquí nos vemos. Hasta la próxima.